Bueno, nuevamente ya terminamos de hacer la limpieza, pero no quería irme sin mostrarle cómo quedó la estufa como la vieron al principio. Así que fíjense cómo ya quedó esto. Nuevecita para usarla de nuevo, ensuciarla, para que me llame nuevamente para cobrar por limpiarla. Nada, ya los videos lo estaba haciendo, por eso duré demasiado haciendo todo esto, filmando varios videos. Pero lo más bonito de todo esto es que lo que ustedes van a aprender va a ser de mucho interés para ustedes. De verdad que sí, lo hice con todo el amor del mundo. Agradecerle también a todas las personas que me han escrito qué ha pasado conmigo, que no me he puesto a hacer video. Todo esto, gracias por preocuparse, gracias por estar pendiente, gracias porque me dieron nuevamente el ánimo para comenzar a hacer los videos. Y también que también, como le dije al principio del otro video, estaba ocupado con mucho trabajo y haciendo unos cursos por ahí. Pero ya gracias a Dios estamos activados, así que ya comenzamos. Miren cómo quedó la cocina, bella, bella, fíjense, organizado. Déjenme ver aquí, miren allí cómo quedó eso allá, los muebles, todo, Dios mío, quedó bonito. Déjame mostrarlo poquito, poquito más, un poquito más. Vamos a ver aquí el cuarto, miren cómo quedó el cuarto, también elegante. Esto es lo que deja la limpieza, Dios mío. Siempre y cuando siempre la hagas con amor. Ten siempre eso pendiente. Haz las cosas con amor, con deseo, con profesionalidad para que siempre Dios te siga bendiciendo. Y el que te contrata, te pague, porque por algo trabajamos. Se cuidan, bye bye. Próximamente los videos ya llegan por ahí. Bye bye.